La guerra entre Arcángel y Anuel continúa. En esta ocasión, sorprendentemente, Arcángel ha subido los papeles de un pana suyo alegando que en su corillo no hay chotas y no cooperan con las autoridades, no cooperan con la policía. Estos papeles, alegadamente y supuestamente, son de la persona que Arcángel puso en su tiraera hablando de que Anuel no era de Torres de Sabana. Y Anuel, tenemos que recordar que en un caption le dijo que el que puso en ese audio era chota y que su jefe era chota. Arcángel sube los papeles, aparentemente, de esta persona y deja claro, aparentemente, que no cooperan con las autoridades. Y le puso este caption. La lengua es el azote del cuerpo. Continúa subiendo Arcángel. Yo soy muy claro con mis expresiones y demasiado franco cuando hablo de otras personas. No le falto a personas que yo no conozco. Entiendo que cada cual puede escoger un bando que quiera y es válido. Sigue diciendo, para los gustos a los colores. Esto es un deporte. La calle todo el tiempo le ha dado amor a nuestra música. Por ende, entiendo que nuestro género, por más que escale de posición, siempre, pero siempre, será de la calle, de los barrios de Puerto Rico. En mi canción, ninguna de las expresiones son dirigidas. Aunque así suene, ningún soldado, guerrero, existen personas en común de ambos lados. Y yo soy un tipo que se caracteriza por lo real que soy cuando hablo. Siempre caminaré con el respeto de frente, aunque a veces las cosas se nos salgan de control. Los raperos, que sí se llevaron lo suyo, hagan algo y dejen de estar envolviendo las masas. Trilly, que aquí todos somos hombres, a diferencia de que unos son más capaces que otros para resolver el drama. Bastante curioso lo que le ha dicho Arcángel a Anuel, aparentemente. Hijo mío, me quedaste mal, le continúa diciendo a Anuel, ya que no ha visto ninguna tiraera de Anuel. Mano, qué Navidad más aburrida. Los demás por lo menos trataban, los demás por lo menos intentaban guerrear con Arcángel. Pero Arcángel dice que como Anuel no se ha subido en un ritmo, como que él es vencedor. Trilly, cuidado con el fentanilo. Dale, tira, Manuelita. Please, por favor, ármate de valor. A mí hay que tirarme con mucho flow y mucha letra, puñeta. Tienes que ser élite. Esto es lo que está pasando de última hora entre Anuel y Arcángel. Más bien entre Arcángel y Anuel porque Anuel no ha dicho aparentemente nada en la última hora. Pero Arcángel sigue tirándole, sigue tirándole y parece que está impaciente por una respuesta de Anuel. Yo quiero preguntarte, ¿tú crees que Anuel le va a tirar a Arcángel o crees que no? Déjame tu respuesta abajo en la cajita de comentarios. A mí en lo personal me encantaría escuchar una tiraera de Anuel para Arcángel y también comprobar si está a la altura. Y bueno, pues que guallen ahí, ¿no? Bueno, no olvides compartir el contenido, darle like, suscribirte y por supuesto comentar. Gracias por haber llegado aquí una vez más. Te deseo bendiciones y éxitos. Cuídate mucho y muchas gracias.